Tuve un sueño, me desperté, se me secaba la boca, en el que estaba una familia bien rota. Tuve un sueño, me desperté, se me secaba la boca, en el que estaba una familia bien rota. Llorando por alguien que no podía despertar. Y me aboguitaba, ahí conmigo esta bella te toca. Me aboguita atrás mi vida, siento ahora sola. La muerte no te avisa, se te presenta al final. La luz se la apagó, no existe solución. Nada vuelve pa' atrás y es una historia de lobo. Una estación de amor, de corazón. Ya no puede, no late, no quiere vivir más así. El tiempo es traicionero, nada es eterno, siempre hay final. Pero el valiente no tiene miedo, busca sus sueños, no ir atrás. Aunque me muera, yo esta noche me quedo junto. Llama a mi musulmán y se para el reloj. Prepara los misiles porque hoy llego yo. Corra, pa, 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 evo. Mismo, mira el barrio como anda super fino. Lo que quieras yo hoy te lo consigo. No se atreven a pararnos en el camino. Sé que todo va a ser mío y hoy. A ti me gusta como suena ahí. Cuando tú me lo haces solo pa' mí. A mí me gusta como se mueven ahí. Dímelo J, tenemos sí. Todo pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí. Este es mi sueño y por el que nací. Ponerlo a botar con algo así. Nadie me para, le echo un marroquillo. Que mueve tu cadera como ninguna. El doctor esta noche te lleva a la luna. Me interrota tu cuerpo, es una locura. Que mira como ella a mí me lo hace. Con esta vaina loca comienza el pase. No tengas tú conmigo y tú qué haces. El tiempo es traicionero. Nada es eterno, siempre hay final. Pero el valiente no tiene miedo. Busca sus sueños, no ir atrás. Soy valiente cuando caigo. El tiempo es traicionero. Nada es eterno, siempre hay final. Pero el valiente no tiene miedo. Busca sus sueños, no ir atrás. Soy valiente cuando caigo. Soy valiente cuando río. Soy valiente cuando subo. Yo no tengo miedo a nada. Soy de calle, soy guerrero. Soy de cora, soy real. Voy camino hacia mis sueños. Nadie me podrá parar. Ey, guaj. Ey, guaj. Dufra. El fútbol de carretera, baby. Dímelo, J. Dufra. 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 Gracias.